Yo lo tengo, y manda desde el coro, vas a hacer el rojo. ¿Qué reyes? ¿Qué? Evíteme eso, eso no es necesario los rodillazos, bájate de la tierra. ¿Tienes todo el alcance, bájate? Ahí, tú vas a frente, tú vas a frente, bájate. Ahí, ahí enrique, es bien, sí, sí, sí. Trato al tanto de dominar luego el combate a base de fuerza. ¿Ya lo hiciste vos? Dos. Cambiaste la... Entra en una, de dos pichajes, dos pichajes, luego tú vas a pedir pichajes y yo voy a pedir pichajes. No, ahí es donde entras tú, que estás concentrado. Y lo vas a ver que te pegue fuerte, te vas a despegar tu fuerte. Y no vas a sentar eso, que vas a chorro. Y acá, mi choto, porque cada día tenés la patada, que se despega. Y luego... ¿A la careta no vale? No, vamos a ensayarle el encomendito, lo subes a la careta, puede ser. Y luego... Y... ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, señor, salgas a la careta! ¡No te vayas a la orilla! 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 ¿Por qué haces así, pichaje? ¡Bien! ¡Bien! Diste lo que seguía y no lo hiciste. Giraste bien. Giraste. Eres de salto. Te quedaste ahí y viste que seguía esa patada y no la daste. ¿Por qué? Hasta a la careta le pudiste haber dado. Baja para que cuida. ¿Quieres que te hagan más profundo? ¿Qué es profundo? ¿Qué es lo que tú ves y toca? Abrete los hombros, rodilla. Toma. Toma.